A ver dónde coño está el Cabo Castro. Está cogiendo sedas para el Teniente Coronel. ¿Este qué se piensa? ¿Estamos aquí de excursión? Una buena mula. ¿Qué la vas a quedar? Tú estás loco, Juanillo. ¿Tú no sabes lo bien que nos puede venir esta mula después de la guerra? Verá que esta noche el Teniente Coronel, que nos había dado permiso, ¿puedo sentarme, señorita? Bueno. Yo soy de Jaén, allí tengo una finca. ¿Qué mentira le habrá contado para que la haga shipik? ¿Quién es ese muchacho? Dice que tienes un coche y dos se pares de mulos. Cuando se entere de la verdad, ¿cómo te la va a apañar? Esta mula se llama Valentina. Espero que tú no seas como los demás. Ay, Juan, si fueron caballeros no harías esto. ¿Dónde has sacado esa silla? Fueron de la madre del señorito, que cuando se estaba muriendo, se los dio. Que están manchados de sangre. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? He salido a buscar esta mula. Lo que queremos es que nos cojas prisioneros. Apúntame. Lo que tú has hecho es una hazaña. Tú y yo no habíamos terminado. Ay, qué tonto. Cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo. Con la Valentina, a la quintería. Con la mula. ¡Que está terminada la guerra! Pero que por venirnos esperan un cortijo, es mejor que no nos veamos más. ¡Entregan a esta jodida mula! ¡Valentina! ¡Hostia, Benito! Lo que podés hacer tú aquí es mejor tomate. ¡Ah, que se me ha perdido la mula! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!